Muchas gracias. Es un privilegio compartir algunas de las reflexiones de distintas partes de las Américas, de Chile, Estados Unidos, Canadá, así como también visiones de las industrias que hacen lobby y también de los gobiernos. Si nosotros podemos comenzar la presentación en PowerPoint, me gustaría enfocarme entonces ahora cuando tengamos la presentación en cinco mensajes. Cuando comience la presentación en PowerPoint, por favor. La primera es cómo un instrumento internacional, cómo los principios de la OSD pueden ayudarnos. La presentación en PowerPoint, por favor. Segundo, ¿cuáles son los elementos? De una regulación fuerte y robusta del lobby. Me gustaría entonces específicamente enfocarme en las definiciones. Las definiciones importan. ¿Cómo se definen a los lobbyistas y el lobby? Estamos esperando la presentación en PowerPoint, por favor. Sí, ya va a venir, espero. No se preocupe. Confío en eso. Y los últimos dos mensajes. ¿Cuáles son las bases para decir y cuál es la evidencia? ¿Qué tipo de datos? Porque la OSD se trata muchas veces de datos. ¿Cuáles son las evidencias que apoyan estos datos? Entonces, comenzando con la primera definición, ¿cómo puede ayudar entonces los principios que proporciona la OSD? Hablamos ya con respecto al lobby, con la industria, con las personas ligadas al gobierno. Y también yo me pregunto, ¿cuáles son los principios de la OSD que han traído al debate de las políticas? Y los más importantes responsables, el reconocimiento más importante de la realidad. El lobby es una realidad. Ya escuchamos con respecto a las cifras, escuchamos distintos elementos de Estados Unidos. Y yo también puedo dar cifras de Europa, Australia, o Corea, Corea del Sur, que muestran, de hecho, que esto es una industria muy lucrativa e importante. En Washington DC, la tercera o cuarta industria más importante. Sin embargo, también supimos cuáles son las preocupaciones. El lobby se considera muchas veces como una actividad con muy baja reputación. ¿Por qué se da esto? ¿Cuál es la razón? Esta es la percepción que existe, ¿no? ¿Pero por qué se percibe de esta manera? Debido a los escándalos que ha habido. En muchos países no existe una definición clara. No existe un límite claro. ¿Qué es lo que va más allá de una acción correcta? Y qué no solamente se percibe como una acción tolerable, sino que también lo que es importante para tomar decisiones de manera informada. El lobby proporciona entonces la evidencia, información, para tomar una decisión de manera informada. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Es posible avanzar? Y necesitamos también comprender que existen... Tenemos que comprender entonces que existe una larga lista de preocupaciones. ¿Qué tipo de preocupaciones, entonces, son esas? Muchos países están preocupados sobre el exceso. Tener una cancha pareja para todos. Otros países están preocupados con respecto a la transparencia. ¿Qué es lo que ocurre tras puertas cerradas? También están preocupados con respecto a los estándares de conductas. O esto puede ser, por ejemplo, una conducta inapropiada para influir a los que toman las decisiones. Entonces, los principios de la OCDE proporcionan una pauta, una guía. ¿Y qué es lo que ofrecen estos principios de hecho? Ustedes pueden ver algunos de los elementos ahí. Y me gustaría resaltar una característica importante de dichos principios. Estos reflejan un consenso sobre 34 países. Que han negociado sobre qué es lo que realmente importa para diseñar un régimen correcto para la transparencia y la integridad. Nosotros ya escuchamos con respecto al acceso, por ejemplo, el acceso. Tener una cancha pareja para todos. Este es el propósito más importante. Cualquier regulación de lobby debiera enfatizar el acceso. También la transparencia, proporcionar la información necesaria para que los funcionarios públicos rindan cuenta. Y también los lobbyistas. La integridad también. Ya mencioné el tema de los funcionarios públicos. Sin embargo, el lobby es una profesión. Y si la profesión le gustaría tener reputación, entonces necesita aceptar y ejercitar una conducta apropiada. Y uno de los temas más importantes, especialmente en Latinoamérica, hay tantas leyes que están en papel solamente. Y cómo asegurar entonces, no solo la implementación, sino el cumplimiento. De manera similar, que es algo importante dentro de estos principios. Como resumen, me gustaría resaltar cuatro elementos claros de una regulación de lobby robusta. Y comenzando con esto, necesito también hacer una aseveración. Y esto se requiere con respecto a la dependencia del contexto. Cualquier esfuerzo debiera reflejar y perseguir cuál es la preocupación pública. Y cómo abordar esta preocupación pública. Si la preocupación pública se refiere a la transparencia, la respuesta es la divulgación. Si la preocupación pública es con respecto al acceso, u otros temas, como por ejemplo la conducta. Entonces la regulación del lobby debiera reflejar y reforzar estas preocupaciones. De manera similar, también debiera calzar dentro de un esquema administrativo y legal mayor, más amplio, como contexto. Cualquier regulación del lobby se ve como una parte aparente de un esquema regulatorio más amplio. Porque hay reglas, incluso artículos constitucionales con respecto a la información y el acceso a la información. El derecho a la expresión, la libertad de expresión, por ejemplo. La libertad de hacer peticiones. Entonces, ¿cómo estos se unen con las actividades del lobby? Volviendo entonces a los cuatro elementos críticos. Tenemos una definición clara de qué se trata el lobby y quiénes son los lobbyistas. Esto es tan importante que después, en las próximas diapositivas, les voy a dar más detalles. Esto es tan importante porque esto debiera ser incluso defendido ante un tribunal. No es un ejercicio meramente académico. El segundo es, ¿cuál nivel de transparencia estamos hablando? ¿Qué tipo de información debiera ser divulgada? Y el consenso muestra que el propósito, cuáles son los beneficiarios, cuál es la información que se da de los lobbyistas, incluso los fondos. Estos son las partes comunes, los elementos comunes. Ahora, los estándares. Ya hablé con respecto a los estándares, tanto para los funcionarios públicos como para los lobbyistas. Por ejemplo, evitar el uso inapropiado de información confidencial o conflictos de intereses. Hay que evitar los estándares. Y finalmente, lo que no es menos importante, una vez más, cuáles son las prácticas de las políticas que apoyan la implementación y aseguran el cumplimiento. Y también las soluciones institucionales, por ejemplo, como una oficina independiente. O también utilizar nuevas tecnologías para las declaraciones. Entonces, una descripción breve de por qué las definiciones, tales como la lobby y lobbyistas, importan. Porque si no se define de manera apropiada, los escándalos van a continuar. Hay muchos esfuerzos que se están haciendo para interpretar el lobby, para encontrar, de alguna manera, los vacíos legales. Pero, como hemos escuchado, lobby es una comunicación. Se trata de dar información, proporcionar información de manera escrita u oral, para convencer e influir a los que toman las decisiones. Si esto sea legal o política, o si es algo fiscal o administrativo. Sin embargo, también existe la importancia para definir cuál es el alcance. En cuál área está ocurriendo el lobby a un nivel central. En los países de la OCDE, el lobby se define... Es una comunicación con el Ejecutivo y el Legislativo, y no el Judicial. Y tanto a nivel nacional o federal y subnacional. Yo les puedo dar más información también después. Entonces, ¿cuál es la información? ¿Cuáles son los datos? Detrás de todo este... Hay publicaciones que se han basado en la experiencia revisada de los miembros de la OCDE, y los que no son miembros también, con la legislación que ocurre entre ellos. Y también la autorregulación. ¿Y por qué esto es importante? Porque, como ya vimos antes, el lobby es una interacción. Es una comunicación entre dos entidades, el sector público y privado, y la sociedad civil también. Entonces, ¿cuál es la visión desde el otro lado? Ahora, aquí tenemos una investigación importante que hicimos con Tom Sassman, para tener las distintas visiones de los lobbyistas. Esto se basó en Europa, pero en una muestra bastante amplia, en Europa, a nivel supranacional y nacional. Si nosotros vemos realmente, ¿cuál es la solución para evitar los escándalos, para tener mayor reputación? La respuesta que se da por generar es transparencia. La transparencia es la solución. ¿Pero a qué nos referimos por transparencia? Y la respuesta, muchas veces, como pueden ver, es proporcionar información. Información sobre el nombre, el empleador, por supuesto, el cliente. Y cada vez más, existe una demanda para tener información sobre la contribución, es decir, el dinero involucrado. Ahora veamos cuál es la respuesta en relación a ver si la transparencia debería ser obligatoria o voluntaria. Ustedes pueden ver que la mayoría de los lobbyistas, ellos prefieren que sea obligatoria, la transparencia, la divulgación obligatoria. Sin embargo, en la próxima diapositiva, vemos que hasta ahora había dado una respuesta bastante unánima. Sin embargo, si nosotros vemos cómo los lobbyistas consideran el mejor lugar para gestionar la divulgación, donde ustedes pueden ver que el 45% dicen auto y el 33% es el gobierno. ¿Por qué? La razón es muy simple. El contexto es importante en esos países, donde existe un alto nivel de confianza en las instituciones, por ejemplo, en las asociaciones, en los gremios. Entonces se informan a sí mismos. Entonces no hay a veces confianza en el cumplimiento. Ellos prefieren el cumplimiento, hacer cumplir y procesar la información por parte del gobierno. Instituciones estatales. Y un par de diapositivas breves. El código de conducta, que es un instrumento muy importante para establecer un estándar por los lobbyistas. Entonces, ¿cómo se considera esto? ¿Cómo se considera esto? ¿Cómo se proporciona incentivo o no? Ustedes pueden ver que la gran mayoría dice que no, no realmente. Así es que, ¿para qué sirve? ¿Es bueno para sancionar? Y nuevamente, es parte de hacer cumplir algo. Y la mitad de ellos realmente no creen en eso. Y si nosotros vemos nuevamente las estadísticas, cuántos casos de procedimientos en términos de la violación, ustedes pueden ver que hay un número muy limitado, uno o dos como máximo, por parte de las asociaciones de lobbyistas. Entonces la OCDE, en algún sentido, proporciona todo tipo de informaciones. Por ejemplo, la índice de transparencia para la información. Entonces podemos ver en los 34 miembros del OCDE, ¿qué tipo de información está disponible en el sitio web? Y ustedes pueden ver desde el presupuesto hasta los informes de todo tipo, todo tipo de información incluida. Y me gustaría resaltar una dimensión, es la divulgación financiera. Porque esto muestra que para los que toman las decisiones en el gobierno, en las industrias, existe un alto nivel de requisitos para divulgar los intereses privados. En la rama legislativa, ejecutiva y judicial. También tenemos las tendencias, donde tenemos información muy específica de los países. Es una comparación, ustedes pueden ver Brasil, Chile y México. Simplemente para ver una comparación entre ellos. Tengo la publicación completa acá, por si acaso, de todos los países miembros de la OCDE. Y los datos de la OCDE les da una visión inmediata de qué tipo, nuevamente, de información se divulga, cómo se divulga en relación a los intereses privados de las personas que toman las decisiones. Así que bueno, les agradezco su atención. Si ustedes tienen cualquier pregunta o si necesitan más información, voy a estar contento en responder.